Alcachofas con arroz, la vamos a probar, la vamos a hacer con la chica. Oye, sí. Ya, pero eso lo dejamos en gráfica para que ustedes también conozcan la receta de nuestra amiga de Coltauco, Aleia o Alicia. Si la conoce, acuérdese que nos tiene que escribir. Miren, esto es lo que necesita para hacer las alcachofas con arroz. Miren, necesita... Un alcachofa por persona. Un huevo por persona. Salsa blanca. Pimienta a gusto. Sal. También necesita... Para la salsa blanca. 60 gramos de harina. 60 gramos de mantequilla. Y un litro de leche blanca. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dices? Estoy mirando acá porque estoy viendo las instrucciones, ¿ah? Ya. O sea, hueca la alcachofa, el fondo de la alcachofa. En cada hueco después de poner en el fondo de la alcachofa, el hueco, quebrar un huevo en cada fondo. ¡Ay, qué rico! ¿Te tienes que dar receta? Todo el rato. En cuanto a lo que es... Nunca la había visto. A ella le gusta con salada de tomate, con dos tajaditas de tomate para darle como frescor. Y siento que es muy inteligente porque utiliza la alcachofa de otra manera y la eleva, como aprendemos acá. Servir con dos tajadas de tomate. Ya, entonces lo primero que hay que hacer es cocer las alcachofas. Exacto. Yo ya las tengo, ya avancé algunas, pero quiero que miren acá. Tengo acá las alcachofas. En olla normal se demoran un poquito más. En olla presión no se demoran nada, 15 minutos. Ya. Pero en la olla normal, con agua hirviendo, ponemos la alcachofa. Siempre con el potito de la alcachofa la base hacia abajo, que es la parte más durita. Y cuando nos damos cuenta que está lista, cuando con una pincita podemos retirar las hojas con ya facilidad. Ah, mira, salió fácil, salió fácil. ¿Repe? Es verdad. Pruébela, pruébela, para ver si está lista. A ti te encanta ver que la alcachofa. ¿Te come la alcachofa al revés, Repe? ¿Por qué? ¿No? ¿Está bien así? ¿Yo me la como al otro lado? Yo también, por otro lado. ¿Así? Sí, con los dientes de abajo. ¿Cómo te la comís tú? Al revés. Ay, yo sí, ¿qué estás haciendo? Ay, yo me la como igual, como así. ¿Cómo? Sí. Oye, espérate, pero una cosa que es súper importante que dice nuestra amiga de Goltau. Hay que tener los fonditos así, cocidos, ¿cierto? Los fondos. Y con la hojita, que la sacamos, la raspamos y guardamos toda la carne de la alcachofa aquí. Exacto. Ah, ya. Entonces yo puedo hacer eso por mientras con la Michelle. Sí, voy a sacar una alcachofa. Yo igual tengo avanzado un poquito, pero voy a sacar una. Esta no. Muy bien. Mientras que continúe. Le voy a poner en agua fría para que se le enfríe rápido. Para que se le enfríe rápido y así. Y eso se mantiene el verdor de la alcachofa, ¿cierto? Pasa como por ejemplo con los... Por otros verdes. Y con los espárragos. Igual acá lo que faltó, que nos faltó es que en la olla se le pone un poquito de una media cosita de limón. Medio pedacito de limón. Para que no se ponga negra la olla. Mi mamá en este momento estaría... Es verdad. Sí, mi mamá. Ponle un poquito de limón a la olla, si no se te va a poner negra. Y otra cosa es ponerle un corcho. Un corcho también. También. No teníamos limón. Yo quiero saber si quedan alcachofas. Porque a lo mejor estamos dando una receta y ponte tú que ya se está entiendo. ¿O no? ¿Alcanzamos a comprar la última alcachofa, Gabriel Alegría? Está tan bonita esta. Mira. Está buena. Hermosa. Oye, las situaciones de la televisión en vivo, viste, la gente nos está viendo, vio que estábamos aquí y quería saludar en cámara. Eso, eso. Nos costó, Pri, nos costó mucho encontrar alcachofas, pero encontré. No fue fácil. Eso. Y mira, Fernando Werke, muéstranos cuatro alcachofas nuevas por dos luquitas. Tenemos aquí en la vega central, como siempre, yo ya soy hijo ilustre de este lugar y encontramos alcachofas fresquitas. Están a buen precio. Están a buen precio, sí, porque, oye, la hemos encontrado, además está muy bonita, la hemos encontrado al comienzo de temporada, son del terror, como a Luca. Carísima. La alcachofa, digamos. Pero no, a cuatro, o sea, 500 pesos cada una, rico. Qué cosa más rica la alcachofa. Oye, Gabo, ¿y hasta cuándo va a ir a alcachofa? ¿Cuándo termina la temporada? Aquí voy a preguntar, porque yo también tengo la misma duda. ¿Cómo está, amigo mío? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Julio Donoso. Oiga, don Julio, ¿hasta cuándo tenemos alcachofas? Alcachofas nuevas son las calles, las primeras que están saliendo acá de la zona. Yo creo que hasta diciembre más o menos ya alcachofas nuevas. ¿Hasta ahí tenemos alcachofas nuevas? Sí, exactamente. Igual hay alcachofas, pero ya viejas ya. ¿Una hora tenemos para rato alcachofas? Sí, para menos un mes más, un mes y medio más de alcachofas tenemos. Cuesta con sedes. Dice el REPE que están para arreglo floral también. No, están bonitas. La alcachofa en este tiempo es de la zona y es nueva. De la zona y nueva. Usted tiene que identificar la alcachofa nueva cuando es tallo grueso, alcachofa nueva. Tallo delgado, alcachofa vieja. A ver, eso quiero que me muestre acá don Julio Huérquez. Vente para acá porque quiero que Julio mismo nos diga cómo identificar una alcachofa nueva. Porque este dato sí que yo no lo conozco, Julio. A ver, muéstrame usted mismo. Alcachofa, usted tiene que ver los tallos gruesos. Alcachofa nueva. Esta. Cuando los tallos de esta zona son delgados y la alcachofa abierta como araña es porque ya están viejas. Ah, muy abiertas. Tiene que estar tan florecida, sino que más apretadita. Exactamente. La alcachofa siempre tiene que ser, la alcachofa nueva que siempre son todas apretadas, mira. Exacto. No son abiertas como araña. Ya, ya, ya. Eso es lo que pasa con la alcachofa. Bien, ahí tenemos el buen dato. Y además, Camichefa, ayúdame tú. Porque yo entiendo que además con el tallo de la alcachofa también podemos hacer algo, ¿no? Uy, está súper nutritivo. El tallo de la alcachofa no se bota. Está perfecto lo que dice Abel. Ah, no, sí, o sea, es un tesoro. De hecho, a lo que a nosotros nos gusta el fondo de la alcachofa, que es esa carnecita, acá adentro está. Y el tallito grueso, como dice bien ahí el caballero, nos muestra que la alcachofa está en buen estado y normalmente queremos comprar las que son grandes, esa flor bien florecida. Esa está más dura, está más vieja. Conviene comprar estas más chiquititas y compactas que están más frescas. Yo cuando están nuevas me como hasta las espinas. Sí, están blanditas. Cuando están blanditas. Sí, esa tiene que estar muy nueva. Ya, lo que nosotros estamos haciendo, sacamos la alcachofa de la cocción y la Michelle está haciendo trabajo de chino porque le quiero decir, señora Alicia, leía que no es fácil. Alicia. Sí, así Alicia le vamos a decir. Alicia. Yo insisto que no es así. ¿Ustedes vieron cómo lo escribió? A ver, yo soy buena palestina. ¿Podemos mostrar la carta, por favor? No. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ahí está. Al lado del libro de cocina, pues si nos dejó la receta. Sí, porque si la estamos buscando y queremos que alguien la conozca y nos escriba, debemos que decir quién es el nombre. Cuidado con él. Que alguien nos ayude a encontrarla, por favor. Que alguien nos ayude, sí. Ya. Vamos a mostrar aquí. Aquí, cámara. Ustedes me... A la uno. Ya. A la uno. ¿Me acerco, Marco? Ya. Miren, ese es el nombre. Ese. Aleya. ¿Qué dice? Ajeya. ¿Me acerco? Y tiene bonita letra. Tiene linda letra. Muy linda letra. Ahí está. Ahí está. Mi nombre es Aleya. Me da esa sensación. Alguien aquí dice que es Alicia. Pero mire, la señora Aleya o Alicia Olivares Carrasco, de 89 años, que vive en Coltauco... De 84 o... De 89. Ah, 89. Ah, no, es que es de 1934. Sí, de 1934. Ella, orgullosa de su edad. Muy bien. Me gusta. Ya, le estamos haciendo su... Su receta. Su receta. Así es que si usted la conoce, ideal, sí podemos contactarnos. Oigan, y acá lo que va a hacer, mientras que la Michelle saca toda la carnecita de las hojitas de la alcachofa, vamos a hacer una salsa blanca, que es muy, muy fácil, y esto va a ser una salsita de alcachofas que va a ir con el arrocito, que ya tenemos más o menos listo. Eso, la Michelle está concentrada, ni se le ocurre preguntarle por el pronóstico del tiempo. En este momento no. Ya. Les quiero decir algo. ¿Qué? Atención, alarma de papita. Sí. ¿Eh? Porque los amigos de tu día nos enviaron una foto de la señora Alicia. No te creo. Alicia, la vamos a conocer. No te puedo creer. La dueña de esta receta, quien escribió esta carta, la responsable de que estemos todos aquí trabajando. Más la Michelle. Miren, por favor. A ver. ¡Adiós! ¡Miren qué linda! Tres me saludan, aprovechas de hablarle, porque a ti te mandó la carta. Muchas gracias por su carta, y ojalá que nos esté viendo también, pero solamente que nos hayan mandado la foto. Ojalá que nos esté viendo, muchas gracias por la carta. Tan cariñosa se pasó. Y además, muchas gracias por la receta, porque por supuesto que las vamos a aprovechar y las vamos a cocinar, y las vamos a disfrutar. Así que se pasó de cariñosa. Un besito para usted. Oye. Un besito a la señora Alicia. Además, le quiero decir que nos pasaron... Espérense. Ah, te quiero decir que ella no solamente colaboró con la receta, porque está tan involucrada en el programa, que sabe que nosotros somos buenos para decir refranes y dichos chilenos. Y ella nos preparó una lista de algunos refranes que ella recuerda. ¡Ah! El primero, y que esto de verdad tiene que ser una filosofía de vida, no te duermas en los laureles. Muy bien. Y lo leyó, esto es Juan Jorquera, y Juan Jorquera que está arriba revisando todos los WhatsApp, rápidamente, tan aviloso el cabro que de verdad no se duerme en los laureles, tiene un teléfono. ¡No! ¿Adivinen de quién? ¡No! ¡Adivinen! De la señora Alicia. ¡No! ¡Qué lindo! Y para sorpresa de todos ustedes, porque esto sí que es producción, señores, está al teléfono y José Luis Repeni, quien recibió la carta, le va a hablar. ¡Qué lindo! ¡Saluda! ¡Aló, señora Alicia, cómo está! ¡Aló, Repe! Estoy casi infartada. ¡No! ¡No! Pero por favor, aguante un poquito, porque ¿cómo está? ¡No! Muy bien con el sabor de Dios. Eh, viéndolos con mucho agrado, yo prendo la tele temprano y los pongo en el 13, 10 para las 8. ¡Ah, pero mire qué bien! O sea, esperarnos. Claro, hasta la 1. ¡Hasta la 1! Así que no, y me entero de todas las recetas y cosas, yo ya no quiero cocinar, pero me encantan las recetas ricas que hacen, se me hace agua en la boca. ¡Ay, qué bueno! Oiga, Adison, muchas gracias por su carta, muchas gracias por la receta. ¿Veo que estamos haciendo aquí las alcachofas con arroz? Sí, sí, claro que sí. Yo el otro día, ¿cómo se llama? Siempre los veo y mire, realmente yo estaba siempre en el mega, porque me encantaba el mega. Y cuando se cambió la prisi y se cambió repe, yo feliz, me cambié con ellos. Además que está bueno el 13, ¿cierto? Y después, claro, súper. Y después cuando se cambió la Sole, que es un amor, se viste tan lindo, y habla tan lindo ella. Y la Michelle, ¡pucha, feliz! ¡Ay, está la Michelle! ¡Felicito! Así que no, yo feliz con ustedes. Oiga, ¿y cómo se motivó a escribir la carta? Porque la hizo a mano, le dedicó tiempo, la subrayó. ¿Quién la trajo al canal? No, a mí me encanta. Me encanta escribir, hago puzzle y todo, bordo, tejo, qué sé yo, hago de todo. Señora Alicia, oiga, ¿y a quién le encargó que viniera a dejar la carta al canal? No, yo la fui a dejar. Mi hija me vino a buscar acá a Cortazzo y fuimos al canal. ¡No le puedo creer! ¡Tiene que venir a vernos! Usted tiene que venir al estudio. ¿Le gustaría venir a cocinar con nosotros? Sí, podría ser. Mire, nosotros la vamos a buscar. Pero yo estoy muy nerviosa. Nada, que va tan nerviosa. Mire, incluso podemos preparar alguna de las recetas que usted nos mandó aquí. Nosotros cocinamos por usted si usted no tiene ganas. ¿Y usted nos da las indicaciones? Usted puede hacer las chelas. Claro, absolutamente. Y nosotros la escuchamos. Por favor. Oiga, nosotros la vamos a buscar, pues. La vamos a buscar y la vamos a dejar, por supuesto. Porque podemos coordinar y todo, la logística, el día que usted la acomode, cuando tenga tiempo y todo. Y nos juntamos a cocinar, porque se ven muy ricas sus recetas. Son muy ricas, Ripe, son muy ricas. Y ¿sabe otra cosa? Que yo me levanto y quiero desocupar el tiro. ¡Mir, maravilloso! Usted disfruta de su libertad. Entonces, pues. Sí, porque, claro, no tengo que tenerle nada a nadie, así que. ¿Me gustó? Y ahí... Me encanta, me encanta. ¡Qué lindo! Y Ripe parece que fuera como un nieto mío, no sé. Yo le tengo mucho cariño y a la Pris también, a todos, a todos. En realidad, me alcanza el cariño para todos fuera de mis nietos y mis nietos. Oye, ¿cuántos tienes entre nietos y mis nietos? Tengo dos nietos. Uno que es soltero, todavía tiene 32 años, y mi nieta que tiene dos hijos, son mis bisnietos. Uno de 22 y uno de 12. ¡Ay, pero qué bien! Quieren disfrutar con su receta, ustedes tener muy buena mano, miren como la quieran, si las fotos que tenemos ahí, es que está rodeada de puro cariño. Sí, es que yo tengo una familia muy chiquitita, pero somos muy aclonados. Oiga, señora Alicia, mire, nosotros estamos haciendo aquí una de sus recetas, que es el arroz con alcachofa. Sí, sí, la estoy viendo. Entonces, queremos que a ver si usted nos puede dar algún tip para no fallar y hacerlo a su estilo. Claro, nos va guiando, nos va guiando. ¿Ah? Nos tiene que ir guiando. Nos tiene que ir orientando y guiando para ver si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, mire, le quiero pedir un favor, si usted nos puede esperar unos poquitos segundos ahí en el teléfono, nosotros tenemos un compromiso comercial. Vamos y volvemos rapidito. ¡Qué amoroso! Y usted lo sigue orientando. Por supuesto, mire, le voy a decir que si se llega a cortar el teléfono, no es culpa mía, porque yo tengo esos teléfonos de almeja. ¡Ah, ya no se preocupe, la volvemos a llamar! No importa. No se preocupe. Gracias, señora Alicia, ya nos contactamos de nuevo. Espérenos ahí un segundo. Espérenos ahí, espérenos ahí. Oye, qué amorosa te vas a hacer. Juan Jorquera, te quiero felicitar. Muy bien. Oye, tiene un montón de dichos, los refranes que los vamos a ir diciendo. Pero antes de la pausa, les quiero decir que Casa Chile regalará una casa modelo Tunquén de 85 metros cuadrados. Y para participar, debes registrar tus datos en la página web www.casachilespa.cl. Ahí están todas las bases del concurso para que sepas en qué consiste y participar, por supuesto. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estábamos conversando con ella, gracias a los amigos tu día, porque ella no dejó contacto en su carta, una carta preciosa. Se pasaron. Y pudimos hablar con ella y estamos hablando con ella. Señora Alicia, ¿está ahí? Aquí estoy, jefe. Ah, mire, mire cómo estoy haciendo con las alcachofas para picarlas así para poder rellenar después. ¿Estoy bien para hacer la salsa blanca? Perfecto, la salsa blanca es muy bueno para eso. Es la clave del asunto. Es la clave, es la clave. Es la clave del asunto. Oiga, y usted dice que ve el programa todos los días. ¿Qué le gusta del programa? Me encanta, yo veo todas las mañanas, los veo a ustedes, todos los días. Ah, ya. Y después le pongo el gorro con programas de otros países, por ejemplo, me gusta Chicago, todos esos programas que hay. Ah, los países no importan. Está bien, está bien. Policía, de policía, me encanta, Dedo. Me gusta. Con esas cosas de bala y cosas. Ya, oiga, señora Alicia, de lo que nosotros hacemos en el programa, ¿qué es lo que más le gusta, lo que más disfruta? Verlos a ustedes. No puedo decir qué parte del programa me gusta de su día, pero me encanta verlos a ustedes porque son tan naturales. Porque hoy, es que, es que, ¿saben lo que pasa, mi hijita linda? Que yo, yo detesto la mentira, entonces la veo en las personas. Ay, qué bien. En ustedes, nunca he visto mentira, ni, ni, ni envidia entre ustedes, nada, porque son amorosos entre ustedes. Sí, es que nos queremos, nos respetamos, nos admiramos, todo es lo que tiene que tener una amistad. Oígase, señora Alicia, mire, vamos a desplegar la receta que usted nos mandó del arroz con alcachofa en pantalla. La vamos a ir cantando y usted después nos dice si está bien o está mal. Perfecto. Necesitamos una alcachofa por persona, un huevo por persona, salsa blanca, pimienta a gusto, sal. Ya, y para la salsa blanca necesitan 60 gramos de harina, 60 gramos de mantequilla y un litro de leche blanca. Perfecto. ¿Y el arroz? ¿Y el arroz? Arroz. Ya, acá está. Sí, el arroz puede ser a gusto como la persona. No, el arroz dijo, perdón, la receta, la señora Alicia dice que el arroz tiene que estar a 10 minutos de estar lista su cocción. Exactamente. Claro. Ah, ya no. De hecho, acá lo adelantamos, señora Alicia, ¿cómo está? Y lo que hicimos fue, agregamos, agregué una taza y media de arroz y una taza y media de agua para que la cocción parara ahí. Perfecto. Y luego terminamos la cocción con la salsa blanca, con alcachofa y agarre todo ese sabor delicioso. ¿Dónde está la salsa blanca? La vamos a hacer, acá la tengo lista para hacer. Ya, perfecto. Vamos a hacer. Bien, vamos bien, qué bueno. La salsa blanca, usted cualquier cosa nos va corrigiendo. Señora Alicia, por favor, con la confianza que tenemos. Escuchara, si la estamos embarrando, ahí usted nos tiene que ir guiando. Nos llama la atención nomás. Sí, nos llama la atención. Sin nada más. Además, es un bravo que me llamen la atención, así que... Ahí manda la señora Alicia, vamos a hacer una salsa blanca, que son 60 gramos de mantequilla, 60 de harina, por un litro de leche. ¿Ya? Si la quieren más espesita, le agregan un poquito más de esto. Vamos a derretir esto y después vamos a agregar la harina. ¿Toda la harina? ¿Toda esta harina? No, muy poquito. O sea, dos cucharadas. Ah, son 60 gramos. Dos cucharadas, pues tenemos que esperar que se derrita la mantequilla. Exacto. Aquí estamos. Señora Alicia, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe la patrón. Dígame, dígame. ¿Qué va a almorzar hoy día? ¿Cocinó algo? ¿Está cocinando algo? No, yo estoy muy floja para cocinar, así que cociné ayer carbonada y me quedó para hoy día. Y sí, muy bien, pues eso lo hace hablar. Oiga, y la carbonada reposada, si usted me permite, ¿tanto o mejor que la recién hecha? Sí, es verdad. ¿Y los porotos? Los porotos también. Ayer hicimos los porotos con mazamorra que hicimos. ¡Ay, qué rico! Ya era bueno. ¿Se fundió? Ya, tenemos aquí cuánto lecho. Dos cucharadas, la misma cantidad. Una y ahí dos. Mezcla ahí, bajamos un poquito el fuego. Oiga, ¿y usted vive solita, señora Alicia? Yo vivo solita, repe. Ya. Pero mi hija, toda mi cortita familia vive en Santiago. En Santiago. Oiga, señora Alicia, le quiero hacer una pregunta. Cuando empezamos a leer su carta, estábamos haciendo el tiempo, empezamos a leer su carta, ¿y usted qué pensó? ¿Sabe que no podía? Me palpitaba tanto el corazón. Llamé a mi hija y le dije, mi hija, le dije, pon el trato porque me van a dar mi receta, me van a pasar mi receta. Y el rey está ahí y le dije yo, así que la viscila. Así que le costó un tiro. Y ella avisó a mi nieta y así. O sea, ¿están todos viendo? ¿Cómo se llaman? Mándenle saludos, pues. A mi hija, a mi hija, a mi nieta, a mi nieta Mabelita, a mi nieto, a mi nieto, a mi nieto Santiago y Vicente. Ah, pero muy bien. Qué emoción. Y mi hermana. Sí, yo sé, yo sé. Mi hermana. Y mi hermana también, Ada. Su hermana, Ada. Ada. Te juro que está otro día tratándolo llorar. Señora Alicia, ¿sabe qué pasa? Creo que usted es el ejemplo del objetivo de este programa. Tal cual. Que logramos cosas tan lindas, imagínense acompañarla así, a estar haciendo su receta. Por eso me emociona. Porque tal como dice usted, es tan genuino y yo creo que estamos cumpliendo nuestra misión que es acompañar. Porque la televisión, ya nosotros nos enseñaron en la universidad, informar, entretener, educar. Pero ahora último, que la televisión sea compañía y los matinales sobre todo. Bueno, usted es ejemplo de eso y eso es súper gratificante. Vale la pena levantarse todos los días para acompañarla a usted. Y para acompañar personas que nos ven siempre y que recibimos este cariño. Claro que sí. Sí, por eso. Por eso es mi compañía. Felicidad. Es súper emocionante. Yo en la conversación lo decía ahora mismo porque al final es como que además, en este caso para mí, la cocina es amor, es recuerdos, es traer gente que uno extraña, es compartir. Entonces que para ella, este va a ser una receta de ella, que es de ella, aquí en el programa, es demasiado emocionante. Me siento muy, muy orgullosa de como ser parte de esto. Y también que ella nos vea y que le crea una niñita joven como yo y que vea el rap de cocinando y le sienta como un nieto, un sobrino, un hijo. Lo encuentro. Sí. Oiga, señora Alicia, porque a lo mejor antes, cuando usted ya no sé, pues la época de los 50, 60, los hombres no cocinaban, po. No veíamos a un rete cocinar. No, no cocinaban, no, pues no cocinaban los hombres porque según ellos era de poco hombre. Sí, pues así era la cosa. No, no es nada parecido porque al contrario, porque se complementan. Sí, absolutamente. Un hombre en la cocina se complementa, es totalmente entero hombre. Es verdad. Y además le quiero decir que tienen buena mano. Oiga, no. Cuando el hombre cocina, cocina mejor que la mujer. En algunas ocasiones. Oiga, espérense. Señora Alicia, otra amiga de tu día se quiere comunicar con usted y nos mandó un WhatsApp, así que ponga atención a este mensaje. A ver. Mira, dice, qué maravilla ver a la señora Alicia en la tele. Ella es una persona maravillosa, artista, artesana, que hace unas cosas hermosas con sus manos. La recuerdo con mucho cariño y lamenté mucho cuando se fue a vivir fuera de Santiago. Soy su amiga Anita de Santiago. Un abrazo para ella y para todos ustedes. ¿Quién es? Oh, ¿quién es la Anita? La Anita es una socia que había en el club donde yo estaba. El club se llama, ¿cómo se llama? Cada día mejor. ¿Ya? Y hoy hay personas muy maravillosas en ese club en la Florida. Anita es una mujer maravillosa, hace muchas cosas lindas también. ¿Y usted qué hace con sus manos preciosas además de cocinar? ¿Por qué nos dice eso la Alicia? Yo lo que más hago, lo que más hago son, es que enseño mucho también, me gusta enseñar a bordar, a bordar con una aguja con lana. Hago cuadros, hago cojines, cubre camas, alfombras, espejos, de todo. Oiga, señora Alicia, entonces usted ha disfrutado mucho los espacios que tenemos aquí de bordado y de tejido, ¿o no? Pero por supuesto, por supuesto, y me da una envidia porque digo yo, ¿por qué yo no puedo ir ahí? No, pero si usted puede venir cuando quiera, si nos vamos a poner de acuerdo. Estoy muy vieja, estoy muy vieja. Oiga, si la traemos con toda comodidad, además tenemos unas van súper cómodas. Oh, pero por Dios. Sí, a la gente llega aquí, la atendemos, le damos cositas ricas, nos acompaña. No me tiente, no me tiente. Sí, pues la queremos tentar. Oiga, mire, ¿cómo va la receta de repe? Estamos haciendo la salsa blanca, ya está espesando ya. Muy bien, que pese un poquito para que quede lista. Con esto mejor repe. Y para eso hay que tener paciencia. Y ahí va a espesar, ahora va a pegarse un hervor y va a espesar. Estamos esperando que suelte el hervor para que siga espesando. Claro. Y le vamos a agregar la alcachofa. Y ahora vamos a agregar la alcachofa. ¿Y con qué más le vamos a alinear esto? No, 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 no. Las alcachofas, las raspaduras se echan cuando ya la salsa está lista. Sí, 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 pero se la agregamos a esta salsa, a eso voy. Se la tengo que agregar después a esta salsita. ¿Las alcachofas las agregamos a la salsa? La carnecita, después, cuando esté leída. Y los fondos de las alcachofas se ponen en el arroz, así en huequitos. Sí, perfecto, lo tengo todo listo. Y acá tengo el arroz. Bueno, empiezan a trabajar en eso, pues, chiquilla. Vamos a hacer esto. Estamos aquí mirando, esto es como cuando están trabajando, por ejemplo, en las calles. Y hay un maestro que está haciendo, un obrero está trabajando y los otros miran. Voy para allá con el arroz. Sí, además que yo estoy conversando con la señora Alicia, si no, ¿cómo? Pero, pero, no, esto, he hecho la salsa blanca primero y ahí como que le espolvoreo los restos de los fondos de alcachofa o lo he hecho esto picadito adentro. Mira, cuando ya esté lista, cuando ya esté lista la salsa, entonces le va hacia los raspados de alcachofa, claro, y cuando tenga los fondos de alcachofa en el arroz con el huevo quebrado encima y la pimentita, qué sé yo, le va hacia la salsa y lo mete al horno por 10 minutos. Ah, y ahí se hace el huevo. Oiga, señora Alicia, espérese que todavía falta que espese. Le quiero preguntar, ¿de dónde sacó usted esta receta? ¿Daredo? No, yo trabajé con un estaudonense, como tres años más o menos que se tome y aprendí mucho de él porque él me enseñaba a cocinar. Ah, es como un estaudonense. Sí, don Richard Dyer, que era gerente de la verdad en Copper. ¡Mire! Muy bien, el reto está lista, está lista. No, no está lista. Sí, mira Cami, si no se nos va a quemar. Mira, está con corgoritos. Mira, hay que bajar el fuego al máximo y va a terminar, está casi lista. Hay que hacer la prueba como de tal el borde y el medio. Eso. No, le falta. Ya está ahí, falta como un minuto, o sea, 30 segundos. Ah, pero si la camita... Algo importante, 30 segundos más y la apagas porque lo que pasa con la salsa blanca es que a veces se ve líquida, pero cuando va al horno se va a apretar. Ah. Sí. Se va a apretar y va a tomar más textura, entonces no puede quedar tan tan espesa porque además va a hidratar el arroz, que lo tengo precocido. No, ya está bueno, ya está bien esto. Ya está bueno, ¿vuelve a echarle al cachofre entonces? ¿Ah, sí? Claro. Ya. Pero corta en el fuego. Sí, está cortado. Me encanta, me encanta cocinar con ella, qué entretenido. Ahí está bien. Uy, me encuentro demasiado... Ahora me voy a revolver. Si hay que ir a una cucharita, ¿para qué pruebes? Oye, pero qué rico se ve esto. Espérense, le quiero dejar una pregunta planteada. Sí, estoy en el teléfono. Mire, ahora lo que vamos a hacer... Buena, mis helada. Sí, con el vasito. Mire, qué avilosa. ¿Ve qué avilosa está ahí? Se lo copió la Cami. Se lo copió la Cami. Mire, vamos a poner los fonditos del cachofre aquí. Perfecto. Qué rico. Vamos, estamos viendo. Este le vamos a hacer... Bien hundido. Bien hundido. Bien hundido. Ya, bien hundido. Le vamos a hacer un saque aquí. Sí, acá, perfecto. Bien hundido. Ya. Entonces tiene que ser más adentro. Más adentro, vamos. Vamos, vamos. Está muy fácil. Es como la porción. La porción del fondito con el huevito. Me imagino que corta un cuadradito y se sirve, ¿cierto? Claro. Y ahí encima del huevito le pones pimienta, sal, lo que quiera y la salsa encima y al horno. Sí, perfecto. Acá tengo toda la misamplast, todo esto para que podamos armarlo. Encuentro que esta receta es increíble. Estoy demasiado contenta. Ahora voy por los huevitos. Mira, te recomiendo abrirlo acá para poder verterlo con más exactitud adentro del... No, para ser la chilena. ¿La yema que va adentro? Ah, perfecto, Repe. Es que Repe se te... Perfecto. Repe, que no se te vaya a romper la yema. Por eso. Era como porque me amió que no creo que se rompa. Porque si no, va a echar a perder la presentación. Miren qué cosa más linda. ¿Cierto que no importa? Se ve precioso. No importa. Mientras uno lo ve con cariño. Con amor. No importa que se rompa, pero nunca pasa eso. ¿Cierto? Pero con cariño y con cuidado. No, y las manos del Repe no sé qué tiene, que él lo hace tan... Tan fácil. Tan fácil. Y no es tan fácil. ¿Ha visto cómo Repe tiene esa habilidad para picar la cebolla, señora Alicia? Por supuesto, se la envidio, se la envidio. Es seco. ¿Es verdad? Es verdad, Repe. Es impresionante. Ahí está. Miren qué cosa más linda, hermosa. Se pasó. Ay, qué bonita la presentación. Qué bonita, me encanta. Un poquito de pimienta. No, y además de verse bonito, es exquisito, es rico. Es exquisito. Lo único malo que no se puede guardar porque queda verde por la alcachofa. Ah, se pone verde. Oiga, yo le puedo... Es muy pecado si le echo a un par de huevitos merquén. Échale. Merquén es exquisito, pues. Ah, ya. Exquisito. Ya. Yo le pongo pimienta y merquén ahora, pero... Pero la receta no es pimienta. Ya, pero... Hasta ahí no me apoteja esos últimos dos. Y ahora le voy a echar la salsa blanca. ¡Oh! Es alrededor. Tiene que tapar el huevo. Tengo que tapar el huevo. Tiene que quedar tapado y al horno. Listo. Tapado el huevo. Claro, todo tapadito. Todo tapadito. Despacito para que no se rompa la yema. Cuidado. Repen más, un poquito más de arriba. Eso. Esta parte es muy importante. Oye, encuentro que esta receta es lo máximo. Estoy impactada de la... Es una receta, pero maravillosa. Muy original. Voy a sorprender a todos los parientes, porque nadie creo yo que ha comido este plato. Yo creo que hoy día voy a almorzar acá. Sí. Yo también me anoto con una porción, por favor. Hay seis. Señora Alicia, ¿hace cuánto tiempo que no hace esta receta usted? Como 20 años. ¡No! Le quiero preguntar por otra receta. También. Le quiero preguntar por la receta, la primera que sale aquí en su carta, que es la sierra al horno con champiñones. ¡Uy, qué rico! ¿Hace cuánto que no la hace? Hace como tres años, más o menos, cuatro, porque se la hice para un año nuevo en la casa para la familia. Oiga, ¿y cómo le quedó eso? Es que sí, no sé, es que muy rica. Oiga, ¿sabe qué? Yo una vez quería hacer ese plato. Un plato parecido y fue a la pescadería. Y le dije al hombre de la pescadería, ¿tiene reineta? Y me dijo, no. Y cierra a las siete y media, dígame. Así que al final... También creo que hacía una talla así. Digamos, tuve que hacer... Se está postulando para el festival de viñas. Sí. Entonces, se vendría estupendo. ¡Qué le tiene fe! Oiga, señora Alicia, mire, vamos a hacer todos los esfuerzos para invitarla para acá. Ya nos vamos a coordinar, vamos a hablar por dentro y vamos a cocinar en esa sierra. Con champiñón. ¡Oh, qué buena idea! Es exquisita. ¿Cierra con qué? Es cierra... ¿Sabe que le recomiendo también las papas? Esas papas asadas al horno es exquisito. Es exquisito debe ser, pues. De todas maneras, mire, hicimos tal cual usted nos mandó en la cartita la receta. Hicimos el arroz... Así lo veo. Hicimos el arroz dejando diez minutos a la cocción. Es decir, le falta la mitad de cocción aproximadamente. Claro, porque eso va al horno y se cocina en el horno. Se cocina en el horno. Entonces, agarramos las alcachofas, las cocimos, sacamos la hojita, la carne de la hojita la dejamos aparte en un bol. La picamos así para que después pudiera hacer nuestra salsa blanca con esa carnecita de la hoja. Y los fonditos los ahuecamos para tenerlos listos. Una vez en el arroz, lo pusimos acá, planito. Hicimos los hoyitos de la cantidad de alcachofas, los fondos que íbamos a poner. Pusimos los seis fonditos de alcachofas, le echamos un huevo con sal, pimienta y merquén. Y posteriormente la salsa blanca... Arribita. ¡Uy, se me está haciendo agua la boca! Oye, en honor al tiempo, metámoslo al horno. Ya. La pusimos acá encima. ¿Lista para ir al horno por cuánto tiempo, señora Alicia? Diez minutos. Ya estamos justo en el tiempo. Sí. Estamos justo para alcanzar a probarlo en el programa. ¿A qué temperatura o fuego? ¿Aprox? ¿Cómo? ¿Qué temperatura? ¿Fuerte el horno? Eso sí que... yo no sé. No, en realidad yo lo hago al... Es que no es tradicional. Pero siempre lo tengo alto. Ah, ya. Alto, alto. Yo lo puse a 200 grados. Y tenemos... Eso sería fuego alto. Y tenemos el tomatito para servirlo. La ensaladita. Como lo dijo usted. Ah, perfecto. Es que el montaje tiene que ser aquí. Aquí tiene que ser aquí. El montaje. El montaje o lechuga es lo ideal. Ya voy a sacar esto. Algo más fresquito. Vamos a sacar la... Algo fresquito para lo que se siente. Oiga, señora Alicia. Es que aquí yo estaba mirando los refranes. Estaba muy bueno. Mire. Oye, son tantos refranes, pero se me olvidan entonces. Pero usted me pregunta... De repente me acuerdo de uno y lo anoto. Yo no me sabría 18 refranes. Usted, mire. No, sí se pasó. Yo escribí para un amigo 72 refranes. 72 refranes. Debería ser un libro de refranes. Sí, sí. Sí, ya, pero mire. Tengo uno que a mí me llama la atención. A ver. A ver. Quiero que me lo explique. Es más peligroso con cuchara que con metralleta. Claro, porque a veces se dejan caer de personas que comen tanto y dejan sin comer a los demás. Verdad. ¿Y ese me lo mandó a mí? No dijo nada. Ese otro ha dicho, el que cae otorga. Ya, ahora. Le busca el cuesco a la breva. Me gusta ese. Sí, pues. Es como le busca la psicopata al gato. Exacto. Claro, porque la persona está tranquila y el otro délico, joder, con meterse. Ya, y hay algo. Aquí tiene que ver la sabiduría, señora Alicia. Nosotros tenemos que aprender de usted. Porque dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Por ejemplo, señora. Claro, porque uno tiene que hacer obras buenas sin ponerlo en las noticias. Toda la razón. Que en verdad muy sabia tiene toda la razón. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué tal? Aquí, los jóvenes, ahora los jóvenes decimos, oye, que te da el color, que te pudo clavar. Oye, eso, justamente. Oiga, mire, hay uno que pone usted aquí, a caballo regalado no se le miran los dientes. No, porque si a uno le regalan un papel, uno tiene que estar contenta. Exacto. Oiga, ¿y sabe de dónde viene ese refrán? No tengo idea, porque mi mamá todos los regalos en refranes parece, porque de eso me acuerdo yo. Sí, yo sé muchos refranes, pero se me olvidan. Sí, pues, mire, en el campo, los caballos, uno le mira los dientes y no se les ve la edad por acá. Tienen un colmillo, que mientras más viejo, más grande es. Le empieza a salir un colmillo por acá al lado. Dice, ah, de caballos viejos. Entonces, exacto, si el colmillo es muy largo, por eso a caballo regalado, uno no le anda mirando el diente. Ah, claro. Para ver si es nuevo o viejo. Oye, que sabe que conversando con usted, señora Alicia, me dieron ganas de conversar con más gente. Y qué mejor que señora Alicia, usted sabe que nosotros regalamos plata y a veces no nos responden el teléfono. Ay, a mí me da una pena por esa gente que no les contesta. Me da mucha pena porque, digo yo, se perdieron de primero conversar con las personas del canal y después se pierden la plata. Sí, pues mire, usted va a ser testigo de esto. Porque nosotros vamos a empezar a llamar ahora. Porque queremos regalar 200 luquitas. Para eso, si entraron a jugandocoloteria.cl, tienen que estar atentos a su celular. Porque los vamos a llamar de aquí. Empieza a sonar el primer número con 200 lucas, ¿cierto, señora Alicia? Porque usted estaba haciendo aquí, qué contenta, qué contenta. Yo estoy feliz porque me da última que ella le pasó eso con su mamá. Entonces, estoy feliz de que tenga ese dinero. Sí. ¡Qué idea! Oiga, señora Alicia, le quiero decir que ha llegado el momento. Vamos a probar su receta. ¡Ay, qué emoción! Y usted lo tiene que ver. Háganos honores. Redoblen tambores. Miren, acá estoy abriendo el horno. Esto se ve increíble, ¿eh? Está hirviendo ya. Yo hice uno, por si acaso, si no es casada, está listo. Hice lo mismo, chiquitito. Ay, chungale, está caliente esto. ¿Me sacáis esa tablita? Ahí. Acá, está listo y voy a sacar el otro para que lo vean. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Aquí? Sí. Y aquí, aquí. Este le falta un poquitín, pero quiero que vean. El horno es distinto en la casa, señora Alicia. Entonces, acá hay que esperar un poquito más, pero, miren, así se ve esto. Le falta un poquitín, poquitín. Pero ese está listo. Pero ese está listo. Probemos ese. Yo lo metí en comerciales porque... Para que se cuece el huevo nada más, porque el arroz es tan poco lo que le faltaba. Ya, yo creo que un tenedor para cada uno. Ya, sacamos y probamos. Lo vamos a probar todo, señora Alicia. Esa yemita. Ya, y después vamos a... ¿Qué nos recomienda? ¿Reventar el huevo primero? No, no sé. Como cada uno lo hace como quiera. Porque a algunos no les gusta la yema media cocida, otros bien cocida, en fin. Ah, ya, es a gusto el huevo. Les quiero decir, chiquillos, que vamos a tener que soplar. Solo una advertencia. Voy a partir el... Así que que no, no, apuren desde arriba. ¿Está ahí? Digo que tiene la virgen que le guste. Oye... Yo ya estoy lista. Espérate. Que te le trece, que te le trece, espere nomás. A este le falta lo que tiene. Yo creo que no existen palabras para describir este sabor. Este aplauso es para usted, señora Alicia. Gracias por dejarnos vivir esta experiencia. No solamente su receta. Poder conversar con usted. Porque queremos ir a buscarla, queremos conocerla, queremos regalonearla, abrazarla. Oiga, que disfrute con nosotros.